Esta iglesia es la iglesia de Santa María la Real. Como podemos ver nosotros en este costado, los picos que se ven allí son muy semejantes a los picos que tiene la Iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona, que la hiciera Gaudí por allá por el año 1887. Esto sin duda es patrimonio cultural de la humanidad, ¿ya? Estos son los retos que a nosotros nos dejaron esa generación, ¿ya? Esto es arte, esto es cultura, esto es emoción, esto es historia, esto es cómo los hombres se inspiraban para hacer cosas para alabar a Dios en su tiempo. Así que, amigo, dándole las gracias a Dios, mostrándole esta majestuosidad aquí desde el pueblo de Sazamón, ¿vale?